Muchas pantojitas y linduritas están super felices esperando a que Juanito crezca demasiado rápido porque cuando tenga sus propias redes sociales será un excelente creador de contenido. Comenta si ya fuiste a ver el video de cuando Dios Pantoja jugamos a las escondidas en un rancho. Ya que sin duda alguna a muchas pantojitas y linduritas les encantó porque también en ese video sale la lindura mayor. Sin duda alguna Juanito se la pasa super increíble cuando Juan de Dios Pantoja decide grabar contenido para su canal de YouTube. Ya que Juan de Dios Pantoja ha confirmado que tanto Juanito y Akinita les encanta grabar contenido con él para sus diferentes redes. ¡Ah seguiste! ¿Verdad? Juanito va a invocar un demonio a tu hijo. No estará siendo usado por los aliens porque justo hace un círculo así como los animalitos, como las ovejas ahí en el campo. Ya me está dando miedo esto. Y no contesta menos Juanito. Juanito. Sin duda alguna Juan de Dios Pantoja se la pasa super increíble grabando contenido con su familia y amigos para sus diferentes redes sociales. Ya que el video que subió a su canal jugamos a las escondidas en un rancho se la pasan super genial y se divierten muchísimo. Comenta si tú también eres super fan de la familia Jukilop y si extrañas muchísimo a la lindura mayor.